No quiero que me digas esta vez, es tarde ya, alguien nos puede vener ¿Por qué no alimentamos este amor y damos rienda suelta al corazón? Busquemos la manera y acortemos la espera, si quien te quiso te olvidó, aquí estoy yo Hay un espacio vacío esperando por ti, yo no te sigo que te quedes pero está muy frío Un espacio vacío, no me dejes así, está la luna en la ventana que alumbra para ti Busquemos la manera y acortemos la espera Si quien te quiso te olvidó, aquí estoy yo Hay un espacio vacío esperando por ti, yo no te sigo que te quedes pero está muy frío Un espacio vacío, no me dejes así, está la luna en la ventana que alumbra para ti Hay un espacio vacío, te invito para que no te vayas Estoy solo estar muy frío, ven y quédate conmigo Hay un espacio vacío, te invito para que no te vayas Si tú supieras que por las noches sueño contigo Hay un espacio vacío, te invito para que no te vayas Dale tienda suelta a este cariño Si te quedarás, te amaría Toda la vida Si me dijeras que esta noche me darás de tu cariño Que siempre serás mi abrigo mucho más, yo te amaría Si te quedarás, yo te amaría Toda la vida Hay un espacio vacío, es tuyo, no es mío Si te quedarás, yo te amaría Toda la vida Toda la vida CC por Antarctica Films Argentina